¡Buena ronda! ¡Que empiecen! ¡Ahora! ¡Uno más! ¡Ahora! ¡Ese lo decido! ¡Ransen Shuriken! ¡Ya basta! ¡Deja que te golpees! ¡Deja que te golpees! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ese lo decido! ¡Ransen Shuriken! ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete! ¡Uno más! ¡Estime encarnado! ¡Control de llamas, Susanó! ¡Arte! ¡Hora de acabar con esto! ¡El equipo 7! ¡Está en marcha! ¡Vamos! ¡Sasuke! ¡Sakura! ¡Señora Katsumi! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Toma Kichi! ¡Naruto! ¡Sakura! ¡Acabemos con esto! ¡Takura! ¡Tenemos un vencedor! ¡Segunda ronda! ¡Que empieces! ¡Toma Kichi! ¡Ahora! ¡Top! 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 ¡Ahora! ¡Este no me vengo! ¡Suscríbete! ¡Avencate! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Aúce! ¡No se me enfrenta! ¡Sí! ¡Deja que te golpee! ¡Toma! ¡Toma! ¡Justo a ti! ¡Ahora! ¡Deja que te golpee! ¡Se interesa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Abre el puño! ¡Abre el puño, viejo de leal! ¡Déjamelo a mí! ¡Disparación! A ver... Si esto te calma un poco... Nueve colas... ¡Sí! ¡Tenemos un vencedor! Nadie puede detenernos... ¿Esto es todo lo que pasa? ¡Suscríbete! ¡Quieres a el combate! ¡Oye! ¡Oye! ¿Quiere? ¡Oye! ¡Yutsu Multiclanes de Sombra! ¡Yutsu Multiclanes de Sombra! ¡Nos vemos! ¡Yutsu de Telen! ¡Por ti! ¡A la taza! ¡Por ti! ¡Estás dispuesto! ¡A la taza! ¡A la taza! ¡A la taza! ¡A la taza! ¡Oye! ¡Yutsu Multiclanes de Sombra! ¡A la taza! ¡Oye! ¡A la taza! ¡F ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¿Qué te parece? ¡Acá! ¡Vamos! ¡Vuelve a llamarme! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Reaccionen, muchachos! ¡Vamos, Bulukamaru! ¡Ven por mí! ¡Nuestro verdadero objetivo está ahí! ¡Vamos! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Atención! 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 ¡No te parece! ¡Se volvió así! ¡Tenemos un puncedor! ¡No te parece!